Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video más gente de Art de Island Gente si que si volvemos otra vez a este humilde servidor gente con este hermoso giganoto Y gente ya saben que si quieren ganarse un nombrecito en esta humilde y cordial familia gente Solo tienen que suscribirse al canal y decirme por los comentarios que en que dinos quieren En que dinosaurio de cualquier raza, uy me caí No vamos, se me olvida gente que no tengo aún sino Macroft que me acompañe para volar Entonces me boto de cabeza gente del giganoto y saben que este es una bestia que es gigante Entonces es gente, tengo todos los usuarios que ustedes pueden imaginarse excepto los de Pago Que serán los Aberration y serían los de Genesis No tengo esos aunque en dos ahí no tengo alguno que otro Pero gente ya saben que a mi me gusta jugar escenas generalmente no me gusta mi esponja a ningún dinosaurio Gente ahora si que si el día de hoy gente vamos a ir a buscar algo o también nos algo de el invierno Pues siempre se me olvida el nombre de esa cosa de allá gente no me olvido Del hielo o lo que sea gente allá vamos a enviarnos unas cositas no se que pero vamos a enviarnos algo Y gente siguen te recuerdan que se suscriban al canal, dejen su epicolights y compartan porque estamos a punto de llegar a los 500 subs Y creo que esta vez lo vamos a superar y si lo separamos gente yo opino que seremos los mejores Gente no se cuando van a ver este video porque yo grabo siempre pues uno que otro video antes de hacer directos Y cuando hago directos pues se saben suscribir a más personas entonces eso gente Hablé demasiado pero bueno vamos ahorita si a la acción Uy Voy aquí Voy aquí Les hablo de 1060 y esto nivel 20 Es que es una basura gente Vámonos para acá Vamos gente acá no me acuerdo como se llama esto Ahorita voy a ver gente como se llama esto cuando llegue aquí voy a ver Porque si no siempre se me olvida y estoy cansado que se me olvide esto A ver bajamos aquí o ponemos esto Ponemos aquí Ahí está Invierno Si invierno gente se llama invierno Se llama invierno Se llama invierno literalmente se llama invierno gente Vámonos Sin saber gente se llama invierno Listo Uy un poquito lag aquí humildemente Porque tengo un weaver que vuela como un dragón así que vámonos Vamos gente a buscar aquí Quisiera buscar un Uy un tiranus Esto efectivamente quería Pero uno nivel 55 no quiero gente Saben que a mi me gustan los niveles altos Me gustan mis niveles 130 para arriba Si no no me compro nada Ya shit men Llega monseño Venga para acá rata Venga para acá ratón Venga para acá Me voy a asustar a mi Venga para acá Toma 1200 Venga acá No te lo comas Muerto Dobla kill Vámonos gente A ver Un pumba también gente Necesito un pumba Necesito un pumbita de esto Necesito sí o sí Que también quiero un pumba Lo bueno que a ellos se le baja el hambre de una Y lo podemos cambiar rápido 115 Buen nivel Buen nivel Este es 50 Es una basura Y este 25 peor Este 115 me lo voy a reventar gente Aunque este puede ser un nivel superior ¿No? 20 Efectivamente Mis esperanzas siempre son así gente Vamos rata Vamos rata Vamos rata ¿Y tú qué? ¿Qué hiciste con tu amigo? ¿Quieres irte para la... Para el fin de año? Hijo Vente para acá Que te voy a hacer... Te voy a hacer ser valor Vente para acá Vámonos gente Bueno seguimos matando Vamos Vamos Adiós señor Vámonos gente Eso que yo gente Un lobito Un yutiranus Que aquí hay muchos yutiranus Por lo que veo Uy ese color está hermoso Movenlo ¿Qué ves? Nivel 20 Que mal Que mal Que mal gente Nivel 20 Me está enojando eso Nivel 20 Pero gente lo consigo Por lo menos estamos viendo Muchos yutiranus Por lo menos Nos vemos Uy este yut loco Quiero que lo todo Vamos Adiós 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 monseñor Vamos para acá Acá puede haber Un otro desperdador gente Efectivamente Efectivamente Dice Después de ir Después de irme A ver las notas Desde De Meijin En el campamento de Meijin Concluí Que los animales Dentro de la isla No son solamente Capturados Usados A humanos Puedo decir Pero usan A bueno Ven con Eso mismo gente Perdón Pero mi inglés Es medio feo Tienes que traducir Pero bueno Mi inglés es medio feo Tienes que traducir Gente Pero mi inglés Es very very bad Bro Vámonos Hacemos gente la mano Quien sabe inglés Y quien no sabe inglés Así que Uy Gentavis de aquí También está hermoso Pero yo tengo Gentavis ya mutados Pero por si acaso Gente No lo veo Vamos para acá Vamos para acá A ver que hay Aquí puede haber Otra notas Para ver gente Ojito Aquí puede haber otra Aquí puede haber otra Vamos a ver Aquí puede haber otra gente Aquí puede haber otra Pero no sé en que parte A ver ¿Qué es esto? Ahí la vi Ahí la vi La gente Ahí la vi Bueno Sin saber gente Encontré dos notas de explorador Muy easy Muy rápidas Vámonos Aquí está Ahí está gente La abrimos Ahora sí ¿Y esto qué es? ¿Qué es tan chido? Qué hermoso Ah por aquí está No Esto es un Esto no es un rex Esto parece Lago acuático Chinos No sé qué es esto Gente El que sepa Gente de las No sé El explorador Me dice por Por favor Dragón Parece Parece Godzilla Del mod Pero bueno Parece un Godzilla Del mod Pero da igual Da igual Vámonos Parece un Godzilla Vámonos Para la gente Seguimos volando Pudiese irme Con mi giganoto Con mi rex Y eso Pero gente Me gusta a mí Rápido Volar rápido Me gusta Pumbas Let's go Dime que eres un nivel alto Hijo 45 45 Y este es el 70 Bueno gente Pequeño corte Vamos enseguida Cuando tenemos Algo bastante Espectacular No tenemos nada Pues Oye aquí Aquí hay otro Pumba Aquí hay otro Pumba ¿Qué pasa? Vamos gente Aquí hay otro Pumba Aquí hay otro Pumba Móvele Ponguita Listo ¿Qué nivel es? 10 Gente ojito No se llaman Pumbas No se llaman Dadonas Pero yo le digo Pumbas Porque 10 10 Es normal Gente Es un nombre Normal Es un nombrecito ¿Qué hay por aquí? Ahora es gente De pequeño corte Y vamos enseguida Purlovia Ratona Purlovia Ratona Vamos enseguida Gente Encontré un nivel 115 Pero eso lo que queremos Lo dudo gente Esto no queremos nosotros Nosotros nos pasamos Por los huevos Gente Prácticamente Así que vamos a reventarlo Esto de aquí No me sirve ni para la muela Vente 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 Te reviento A ver que me quieres asustar Rata Gente Vente Te quemo Nivel 115 Gente Piensa que un nivel 115 A mi me atrae No Muerto Ahora sí gente Vamos enseguida Que estos niveles Son pues basura Bueno gente No encontramos nada Hasta ahora Vamos como unos 20 minutos Aproximadamente O más Pero gente Encontramos otro Explorador más Así que vamos a ver Si podemos Traducirles Y pues Vamos a ver Que dice El otro explorador Que cada vez Encontramos Muchos Muchos Otras En chino Dios mío Bueno dice Si no dejas tu like Dalus Te va a visitar Para la noche Te va a partir Las piernas Los brazos Y el cráneo Espero Dejes tu épico like Te suscribas Y compartas Este mes Y este año Llegamos A mil suscriptores Eso gente Prácticamente Dijo Meijin Gente Meijin Dijo eso Así que ya saben Gente Para los que están Por aquí Dejen su picolike Y déjenme saber Gente Quien llegó Hasta este minuto Porque sé que Algunos no saben Llegarse al minuto Saben ver Pues al principio Luego en el final Y acabó GG Pero gente Déjenme saber Hasta quien Llegó en ese minuto Que es creo La mitad del videito No sé O puede ser también El final La verdad Pero que Porque no encuentro Nada gente He encontrado A unos 15 pumbas Y a los 15 Les he reventado Les he matado Porque eran niveles Rebajos Y saben que Yo niveles bajos Yo no quiero Yo quiero niveles altos Porque lo alto Es bonito Que vamos a ver Por acá Acá hay más pumbas Vamos gente Cuatro más Nos bajamos Vamos a revisar Este muchachón Nivel 20 Y este muchachón De aquí Nivel 90 Este muchachón Nivel 40 Y este nivel 45 Prácticamente gente Una basura Así que vengan Para que les voy a hacer Un poco de asado Les voy a hacer asado Señores Les voy a hacer asado Miran Ahí está Asadito gente Asadito Asadito hacemos gente Asadito asa de tigre O de De sal Hacemos asadito Vámonos Asadito 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 Acá hay más asado gente Vamos a buscar asados Acá hay más asados Vámonos Bueno gente Bueno 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 Si no hay uno bueno Que les digo yo Voy a hacer asado ¿Y usted de aquí? Dime que es nivel 95 55 pin 55 ¿Y usted que me ves? Uf Ya no lo puedo ver Pero tú primero te mueves Me está matando a un angelo Así que da igual No No hay ninguno bueno 25 Tú eres Asco Dios mío gente Mi suerte Por no ver el nivel ahora Que no quise ver el nivel Nivel 140 Es que Mi suerte jamás cambia gente Muchos dirán Es que tenías que haber Y eso Pero es que ya Vi mucho Y me estaban atacando Entonces no podía ver los niveles Si me estaban atacando No podía ver los niveles Pero va Que asco gente Nivel 140 Matamos Tenemos una suerte Para matar gente Niveles altos Que le juro Que mi suerte No va a cambiar Y este nivel Dice moradito Está bonito gente Pero nivel muy bajo Que mal Que mal Que mal Que mal Y este nivel 10 También se va a morir Con todo mi odio Si muere ese nivel 10 Vamos Por lo menos gente Tenemos un título en el canal Tenemos un título Mi suerte nunca cambia Mi suerte nunca cambia gente Este pumba de aquí Está hermoso gente Me encanta ese color Está divertido ese color Está como muy Uy este logo Uy este logo 115 Wow Si hay un carno Si hay un carno Hay un yute por aquí A ver No Porque no hay nada Que más pumbas Vámonos A ver Nivel 80 20 35 Y 30 Que mal gente Vamos a hacerles asados Para allá Ahí están Los tres muertitos Y tú también Que te vaya bien señor Yute Yute logo Vaya para allá Estorbo Vamos gente Vamos por acá A ver Más pumbas Qué mal gente Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Mi suerte nunca va a cambiar Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Aunque también se dormió gente Pero es que ya saben que Cuando ya pues Te cansas de ver niveles Y buscar niveles Pues ya pues Estás por hecho Que estos niveles Van a ser bajos Y tomas el chocolate Que te dieron Un nivel 140 Frente a tus ojos Y lo mataste Le hiciste asadito Que lo comiste En fin de año Eso hiciste Muchachón Vámonos Acá Más pumbas Ok gente Vamos a buscar un poquito Más de pumbas O yutealnus Y si no encontramos Casi nada más Pues gente Ya acabamos aquí El videíto de hoy Y pues Un video muy divertido Gente la verdad Un video muy divertido Para que haya visto Hasta el último video Muy pero muy divertido Aquí estamos gente Vámonos Vamos a ver Que hay por aquí Hay carno Hay yute Y un carno alfa Ulala monseño Yute 25 Gente ¿Será que puedo dormir Un carno alfa? ¿Será que se puede dormir Un carno alfa? ¿Qué gusta es? Vamos Muerto Uff Esta pelea va a ser La última gente Como una purlovia Se pelean los ratones Como una purlovia Muerda Ya el cartón Ven acá Vean Ah no Quitó Dios mío Dios mío ¿Cuánto bajan? ¿Cuánto bajan? ¿Cuánto bajan? ¿Cuánto bajan? ¿Cuánto bajan? ¿Cuánto bajan con esto? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Muera Uff Uff Dios mío Gente Ni me di cuenta Que estaba un itutirano Me puse nervioso Se me bajaron mucho Prácticamente Sí me bajaron mucho Gente Voy a botar todo esto De aquí Yete Yete Irrespetuoso Zafa Aquí rata Llegas ayer Ahí te mueran todos Muerte rata Listo Y bueno gente Hasta aquí el video de hoy Gente Les gustó saben dejar su like Suscribirse Y a ti a la campanita Tuvimos muy mala suerte gente Al elegir pues Nuestro hermoso Hermoso pumba Pero bueno Así es la vida gente Así es la vida Así es la vida Pero bueno Gente Dejen su épico like Suscribanse Y no tienen la campanita Que ya llegamos a los 500 Y llegamos a los 500 Superamos los 500 Daré un día Bastante espectacular De muchas horas gente Así que gente Aquí me despido Un abrazo Y adiós Chao Chao Un abrazo